¡Pero! ¿Qué ha pasado? ¿Estamos en Eslovenia? Pero vamos a ver. ¿Estamos en Eslovenia o no estamos en Eslovenia? Yo iba con mi bici tranquilamente en dirección Eslovenia. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se ha liado tanto la cosa? Yo no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado? Sí, yo sí que se lo sé. A ver, cuéntanos lo que ha pasado. Pues que yendo en dirección Eslovenia, al final pues se lió la cosa. Resulta que... ¿Como que se lió la cosa? Sí, se lió la cosa porque intentamos subir un vídeo que no se subía porque algo hiciera muy malo bla 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 y todo con esto que se puso a llover. Pero llovía fuerte fuerte. Bueno, empezó a llover y la previsión de tiempo era mala. Es decir, estábamos desesperados por la tarde para encontrar un techo ya que se avecinaba una tormenta de estas catastróficas de la muerte. Y encima se estaba haciendo de noche. Y se nos ocurrió la idea de preguntar en un sitio si podíamos dormir, que ahora vais a ver cuál es. Vamos a enseñar el sitio donde hemos estado durmiendo. Si Dios quiere. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio. Bueno, hoy ya nos vamos a Eslovenia. Como hoy no lleguemos a Eslovenia ya es que algo pasa. Tenemos 53 kilómetros por delante con las pilas recargadas. Nos han ayudado muchísimo en esta parroquia. La verdad que no teníamos ni idea de que podíamos pedir ayuda en un sitio así. Para allá a la dirección de Eslovenia. Hace un frío esta mañana. Espectacular. O sea, mirad los pelos de gallina que tengo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy tenemos 700 metros de subida para poder entrar a Eslovenia. ¡Vuelve el desnivel a nuestras vidas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Vamos a nuestras vidas? Ahora vamos a Eslovenia. Ahora vamos a Grecia y vamos a seguir. ¡Bien, bien, bien! Dormite, no fuera. Con la tienda. La tienda, la cocina. La cocina. Un circuito, bello, bello. Buen. Chao. Bueno, pues la gente que nos pregunta qué hacemos por aquí. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado un callao esto. No sé exactamente cómo. Vena, vena. Sí. Hostia, creo que se ha roto. Ya te digo. Aquí este eslabón. Se acaba de partir un eslabón de la cadena y no tenemos ni idea de cómo se cambia. Pero no la quitas entera, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la quieres dejar. Bueno, para que luego sea más fácil de volver a poner. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo qué sé. Es que no creo que haga falta quitarla entera. ¿Cómo se gira esto? Y ahora lo giras con esto. Ah, vale. ¿Sabes? Este se aguanta así. Sí, exacto. Sí. Aguántalo de aquí, mira. De aquí, ¿no? De aquí lo puedes aguantar. Así. Así. Y entonces se va girando. No. Y esto ya está roto. Se puede quitar. Lo hemos dejado bien. Ahora tenemos hembra y hembra. Vale, y ahora viene lo fácil que es ya. Ponemos la cadena aquí. Y ahora con el troncha cadena lo vuelves a poner, ¿o qué? No. Simplemente. Ya está. No, ¿seguro? Prueba dos. ¿Otra vez? En el plato dos se queda pillado. Joder. Problemas con el dispensador o no sé. ¿Cómo se llama? Se ha roto la cadena. Hemos arreglado la cadena con el eslabón rápido. Y el troncha cadena, es que no lo habíamos usado la vida. Y ahora el problema por el que se ha roto la cadena es porque él estaba… se ve que había recibido un golpe y no estaba recto. Entonces, al no estar recto y estar inclinado, cuando hacíamos el cambio de marcha, la cadena chocaba. Después de dos o tres horas aquí, parece que lo hemos podido arreglar. El desviador delantero estaba torcido. Y al estar torcido, la cadena chocaba. Al hacer el cambio de marcha, la cadena chocaba ahí. Y al chocar, el desviador, pues, se ha partido. El desviador delantero. El tema es que resulta que es una pieza que lo que hace es ayudar a cambiar los platos de la bici, que es lo que te ayuda en las subidas, en las bajadas, bueno, ya sabéis, este platito de aquí. Entonces resulta que de alguna caída esta pieza estaba desviada y tocaba con la cadena. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que no podía avanzar, se quedaba la cadena enganchada, bloqueada, y por ese motivo se ha roto uno de los eslabones. Hemos tenido que cambiar la cadena. Hasta que hemos conseguido ajustar la tensión del cable, la altura de la gavia esta que no sé cómo se dice, y todo para que fuera perfecto, hay que decir que nos ha ayudado nuestro gran amigo Didac. Didac Illa. Es nuestro mecánico online, un tipo que sabe de bicis. De todo. De todo lo que te puedas imaginar de bicis, él lo sabe. Lo podéis. Y cuando tenemos algún problemilla, pues le llamamos o le escribimos, porque es un crack. Lo podéis seguir en Instagram, se llama Brida y Pedal. Ha salido un castor, o sea que no lo habréis escuchado. En la competencia. No quieren que se sepa. Brida y Pedal en Instagram, y próximamente en YouTube estoy segura de que va a hacer unos tutoriales muy buenos sobre bicicleta. Nos ha salvado la vida, Didac. Y te queremos. Mira, qué beso. Hasta el móvil. Hasta el beso. Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos. ¿Lo ven o no? Llegamos, eh. Ya llegan poca tarde. Venga, vámonos, va. ¿Cambia bien? Seguimos en la ruta. Vamos allá. ¡Eslovenia! ¡Eslovenia! ¡A los 150 metros! ¡Ahí la tenemos! ¡Eslovenia! ¡Eslovenia! Como dicen por aquí, eslovenia, eslovenia. Italia, eslovenia. Italia, eslovenia. 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 A ver si no me he equivocado de por ahí, que yo venía a Eslovenia. No, eslovenia. Que es eslovenia. Tú qué caras, tú qué birras. Eslovenia. Y si no te coges y te birras. Dios mío, lo que nos ha contado Lo que nos ha contado llegar hasta aquí El país que más se nos ha resistido hasta el momento Tiene un perro alloveno, de la raza allovenia ¿Dónde está? Que no lo veo Sí, tiene un acento alloveno Es el sitio, el primer pueblo que ha pisado alloveno A ver si te acuerdas Mira que bonito este sitio Yo creo que vamos a entrar por aquí Y vamos a poner la tienda por aquí cerca Bueno, pues vamos a echar un ojo A ver que se cuece por aquí Primera noche en Eslovenia Y pinta bastante bien, la verdad Pues aquí nos quedamos Nos han dejado ya hecha la hoguerita y todo Con la leña Aquí vamos a poner la tienda Vamos De 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!